Tutocurso de Word Avanzado, lección 2 Hola a todos, ¿qué tal? Gracias un día más por estar ahí en estas lecciones de Word Avanzado en la sección Tutocurso. Hoy vamos a ver tres cositas. Una, la distribución de textos, ¿vale? Como por ejemplo, cómo poner el texto en columnas. Dos, las correcciones de texto con el diccionario. Y tres, vamos a introducirnos en las autoformas, ¿vale? Así que sin más, comencemos. Bien, aquí tengo abierto ya un documento de ejemplo para todo lo que vamos a ver a continuación. Lo primero que quiero empezar a contaros es qué nos permite distribuir el texto en la página. Por ejemplo, nos permite que podamos tener dos o más columnas sin necesidad de usar tablas, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Bien, pues para hacerlo lo que tenemos es que irnos a la pestaña de disposición o recordad que puede ser también que se llame diseño de la página, ¿vale? Y en esta opción que pone columnas vamos a ver las opciones. Una, dos, tres, izquierda, derecha, ¿vale? Esto es la configuración que vamos a darle al texto dentro de la página. Si el documento está en blanco lo seleccionamos antes y se irá creando según escribamos el texto, pues esa configuración. Que no, que ya tenemos el texto escrito, pues seleccionamos un párrafo y vamos a, por ejemplo, ponerlo en dos columnas, ¿veis? Y ya se nos divide solo en esas dos columnas o en tres o incluso una columna a la izquierda pequeña y la derecha más grande, ¿vale? Así veis cómo se distribuye todo el texto seleccionado en las columnas que vamos configurando. Esto significa que este párrafo podemos configurarlo de una forma, pero otro párrafo diferente podemos configurarlo de otra forma, ¿veis? O de esta forma, ¿vale? Entonces, una página no tiene por qué estar configurada en su totalidad de una forma única o de una configuración única. Podemos dar un formato o una configuración a diferentes párrafos, diferentes partes, al fin y al cabo, del texto dentro de una página o en diferentes páginas, ¿vale? Esto son acciones sencillas, pero que os dejaré, como siempre, ejercicios para que lo practiquéis. Es como mejor os va a quedar el concepto, ¿vale? Aunque ya lo hayáis visto en este vídeo. Bien, el siguiente punto que vamos a ver es el corrector ortográfico. Lo primero que tenemos que saber, y os recuerdo, es que aquí abajo, en la barra de estado de aquí abajo de Word, ¿vale? Tenemos el diccionario que se está usando. En este caso, Español España. ¿Vale? Nosotros podemos cambiar el idioma. ¿Cómo? Pulsamos aquí, doble clic, y se nos abre esta ventana. ¿Vale? En esta ventana, si el texto que estamos escribiendo o que estamos tratando está en inglés, pues podremos seleccionar en inglés. O así como otros muchos idiomas, ¿vale? Que podemos elegir por aquí. Bien, por defecto, el que estamos trabajando, pues Español de España. Bien, ¿cómo funciona el corrector ortográfico? Si, por ejemplo, aquí, esta palabra, le pongo un acento en la i, de sufrimiento, ¿vale? Él lo va a marcar como que no existe en su diccionario. Es como que detecta que esta palabra escrita con el acento en esta i, no lo encuentra un significado, ¿vale? No está en su diccionario. ¿Cómo podemos corregirlo? Pues, pinchamos botón derecho encima de esa palabra en rojo, y aquí nos sale, en este caso, solamente una opción, pero puede ser que aparezca más de una, ¿vale? Antes de omitir todo, ¿vale? Aquí arriba. Y si pinchamos, él solo la modifica. Hay que tener en cuenta que el corrector tiene un pequeño margen de error. No puede distinguir entre palabras que tengan dos sentidos, ¿vale? Por ejemplo, ¿quién o quién? Hay quien con acento o quien sin acento, ¿vale? También se puede dar el caso que utilicemos palabras como apellido o palabras poco frecuentes, ¿no? Que no tengan en el diccionario. Por lo tanto, el programa la subraya como una falta, aunque estén correctas. En este caso, en el ejemplo que tenemos en pantalla, por ejemplo, este que. Esto se puede escribir sin acento o con acento. Y si os fijáis, la rayita que sale abajo no es roja, porque realmente existe el que con acento y el que sin acento. Lo único que no le encuentra un contexto, ¿vale? Sobre esta frase. Y por otro lado, esta palabra, pues, aunque estaba bien escrita, este nombre, ¿vale? Él no la tiene en su diccionario y la pone como que está erróneamente escrita o que tiene alguna falta de ortografía. Si lo pinchas con el botón derecho, vemos que da otras opciones. Él cree que has podido decir Melchor o has querido decir Melchor, ¿no? O Helo o Melo o Elor o Melgo, ¿vale? Él ha buscado lo que cree más cercano a la palabra que has escrito que pueda tener para su diccionario un sentido, ¿vale? Pero si tú sabes que está bien escrita, que no tiene ningún tipo de error, podemos hacer lo siguiente. Le damos botón derecho encima y podemos hacer dos cosas. O omitir todo, es decir, van a omitir todos los errores que encuentre en el texto. O vamos a agregar esa palabra a nuestro diccionario de nuestro Word del PC, ¿vale? Entonces, si esa palabra está correctamente escrita y puede ser que la utilicen en el futuro, para que no ocurra esto que aparezca aquí en rojo, la agregamos al diccionario. Y veis, ya al tenerla en el diccionario, él dice, ah, está correctamente escrita. La reconozco y nos ha quitado la línea roja de error. Unos consejos sobre el uso de este corrector es que cuando aparezca además estas líneas azules, puede ser que aparezca, aunque tenga su acentuación y todo correctamente, como he dicho antes, pero que tenga varios significados. Pero también porque le hayamos puesto la primera letra en minúscula cuando realmente él la esperaba en mayúscula. O viceversa, ¿vale? Entonces, realmente es una indicación para que lo revisemos. Simplemente vemos si está bien o no lo que queremos decir y ya está. No es un error realmente, no está en rojo, ¿vale? Pero tenemos que ver si eso tiene el significado que queremos en nuestro texto, ¿vale? Recordad que podemos modificar el idioma aquí abajo haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón. Y haríamos todo lo que hemos explicado con el idioma seleccionado. Lo siguiente y último que vamos a ver hoy son las autoformas. Vamos a trabajar un poco con estas autoformas. ¿Dónde están las autoformas? Pues van a estar en la pestaña Insertar. ¿Vale? Y aquí tenemos la opción Formas. Y nos da un desplegable con una cantidad, pues, bastante amplia de autoformas ya predefinidas por el programa Word. Vamos a hacer una prueba creando una autoforma. Para ello me voy a ir a una página en blanco. Vamos a crear una segunda hoja aquí para que no nos líe con el texto. Bien, aquí tengo una segunda hoja. Le voy a dar autoforma y vamos a crear una flecha. Para crear la flecha, pinchamos esta flechita, o en esta, como queráis, ¿vale? En la misma flecha. Y una vez seleccionada, veis como el cursor del ratón se ha modificado por una cruceta. Una cruz, ¿vale? Eso significa que está esperando a que pinchemos para insertar esa flecha. ¿Cómo la insertamos? Tenemos dos formas. O pinchamos una vez y él la genera hacia un lugar, una dirección y un tamaño predefinido internamente en la programación de Word, ¿vale? Que puede ser que no sea ni la dirección que deseamos, ni el tamaño que deseamos. Bien, podemos hacer dos cosas. Una, lo que hemos hecho y luego, pinchando el circulito de un extremo y lo movemos hacia otro sitio, podemos alargarla, reducirla, ¿vale? Esto es, pinchando con el botón izquierdo del ratón sin soltar, ¿vale? Vamos desplazándolo. Y cuando soltemos, ya la dejamos en el sitio donde estaba. Otra forma, voy a eliminarla, es que vamos a insertar una teoforma flechita y vamos a pinchar y sin soltar, la definimos ya hasta un punto y soltamos. ¿Veis? Hemos obligado a tener la flecha desde el momento de la creación hacia esa dirección y en ese tamaño. Vale, esta flecha, o esta línea con punta de flecha, podemos darle, pues, lo que son formatos. Como veis, ya se ha creado solo esta pestaña con todos los formatos o opciones de formato disponibles. También tenemos otro tipo de flecha que vamos a insertar, ¿vale? En autoforma y que son flechas anchas. Por ejemplo, flecha de bloque que se llama. ¿Vale? Pinchamos aquí y creamos otra flecha. Fijaos que diferente, ¿no? Una es flecha de línea, ¿vale? Fijaos aquí en el nombre, al decirle insertar en formas, son líneas. Entonces es flecha de línea. Y después tenemos la flecha de bloque, ¿vale? Que tiene muchas, muchas configuraciones diferentes o formas diferentes. ¿Vale? Cualquiera de ellas se puede configurar en color, en tamaño, en forma de línea. Por ejemplo, formato de esta, de línea. Podemos darle un color verde. Y podemos decirle, aquí en estilo de forma, ¿vale? Que el ancho de línea sea mayor. Por ejemplo, en dos puntos. Fijaos como se ha engordado, digámoslo así, ¿no? También podemos decirle que no queremos una línea recta. Que queremos una secuencia de puntos para crear la línea. ¿Vale? O líneas con puntos, ¿vale? Así en separación. Podemos configurarlo como queramos. ¿Vale? Esta de aquí, pues más de lo mismo. Podemos decirle, como es gruesa, vamos a decirlo así, que tiene un relleno. Podemos configurarle el relleno. Vamos a ponerle naranja, por ejemplo. Y que el contorno sea negro. En el formato de forma, que ya teníamos aquí abierto en la anterior flecha, ya se nos ha actualizado con la configuración de esta flecha seleccionada. Entonces, el color negro se va a referir al filo. ¿Vale? A la línea sólida. Si queremos cambiar el color del contenido desde este menú, vamos aquí a relleno. ¿Vale? Y fijaos. Color. El naranja que pusimos aquí arriba. ¿Vale? Podemos ponerle, tanto por aquí arriba, como por este menú de opciones, tanto el relleno o la línea, sus colores. ¿Vale? ¿Qué ventaja tiene este menú? Pues que tenemos otras muchas opciones. ¿Qué más podemos hacer con las autoformas? Bien, una autoforma, como es esta, ¿vale? Que es una autoforma gruesa o es una autoforma con, digamos, línea y un relleno, ¿vale? Se nos va a crear como si fuese una imagen, ¿no? Realmente no es como esta, que tenemos un punto de inicio y un punto final y que movemos a nuestro antojo, ¿vale? Sino que, aunque esta también la podemos mover a nuestro antojo, pero si queremos coger la punta no podemos subirla hacia arriba ni hacia abajo. Podemos achicarla o agrandarla, ¿vale? Tanto por delante como por detrás o a su ancho, ¿vale? Así. ¿Qué ocurre? Que si nosotros queremos que esta flecha mire hacia la esquina superior derecha de la hoja, tenemos que utilizar esta herramienta que aparece aquí, que en esta de aquí arriba no aparece. Bien, ¿cómo se usa? Teniendo seleccionado este objeto, pinchamos aquí y sin soltar, giramos. ¿Veis? Y soltamos. Y ya se queda ubicado este objeto de esta forma. Esto podemos hacerlo con cualquier autoforma, cualquier autoforma que no sea lineal, sino que tenga una forma gruesa, ¿no? O de bloque. ¿Vale? Por ejemplo, si insertamos esto de aquí, este rectángulo, pues lo mismo. ¿Veis? Puedo girarlo. Bien, este tipo de autoformas anchas tiene una ventaja o una opción que no tiene enladas líneas, ¿vale? Que es que podemos escribir texto en su interior. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues seleccionando este objeto, botón derecho, y le decimos agregar texto. Fijaos, se ha puesto recto, pero vamos a escribirle aquí texto, por ejemplo. Pinchamos fuera, ¿veis? Y vuelve a su posición que tenía con el texto dentro. Igualmente, en este objeto, botón derecho, podemos agregar un texto y vamos a poner texto 2. ¿Vale? Pinchamos fuera. Igual. Esto puede ser muy útil para la realización de esquemas o construcción de incluso organigramas, ¿vale? Y por hoy, nada más. Para afianzar estos conceptos os dejo en la descripción del vídeo, ¿vale? Ahí abajito, pues un enlace que podéis descargar, pues lo que son materiales con ejercicios, para que si queréis, practiquéis y esa práctica os ayude a afianzar esos conceptos y podáis avanzar adelante en este curso de Word avanzado. Y nada más. Como siempre, daros las gracias por estar ahí. Dame un like si te gustó este vídeo. Adiós.